... Hace más de dos años la Presidenta de la Nación anunció este programa que está funcionando muy bien, que permite que miles y miles de familias argentinas puedan construirse la casa, puedan comprar el terreno, construir la casa y construir un hogar. Ustedes saben que construir la casa fortalece la familia y como decimos siempre rescata la mejor tradición de los argentinos que es la posibilidad de tener trabajo y tener desde el trabajo la posibilidad de tener una casa y pagarla 20, 30 años. Una de las cosas que advertíamos con el equipo de Procrear, con el Ministro Kicillof, con la Presidenta de la Nación, que hay muchas familias que también necesitan ampliar la casa, refaccionarla, terminarla, porque han hecho un gran esfuerzo y que muchas veces no cuentan con los recursos como para terminar y mejorar cualitativamente su casa. Así que hoy hicimos un sorteo para refaccionar, ampliar y terminación de viviendas. Y se han anotado más de 70.000 argentinos, con lo cual evidentemente hay una gran necesidad y son créditos a tasas muy bajas que van del 2% al 11%, que los plazos son de 7 años a 15 años, la cuota es cuando el plazo es largo y efectivamente la tasa es baja, la cuota es accesible para las familias y efectivamente van a salir sorteadas más casi 40.000 familias que van a poder iniciar el trámite de refaccionar la casa. Evidentemente hay una necesidad, hay una esperanza por parte de las familias y también tenemos nosotros los recursos suficientes como para afrontar esta demanda y no solo eso, sino generar trabajo. Porque imagínense, detrás de lo que significa una ampliación, una terminación, hay trabajo, hay el albanil, está el gasista, está el plomero, está el pintor y eso también es importante. Tiene un doble objetivo, por un lado lograr la vivienda, lograr el hogar, la casa propia para muchas personas, en este caso la refacción y por otro lado básicamente la generación de empleo y de trabajo que para nosotros es un tema central. Hay más de 125.000 familias que han iniciado su vivienda, las cuales más de 50.000 han terminado su casa. Las 50.000 viviendas que han terminado ya están pagando la cuota día a día, no tenemos morosidad, eso es un dato más que interesante, solamente el último informe de morosidad conforme normativa del Banco Central, solo 33 casos en más de 50.000 familias. Esto significa que es una inversión segura para el ANSES, pero también significa que la familia cumple, que cuando tiene su casa, cuando tiene su vivienda, cuando puede pagar una cuota realmente accesible, una cuota que está en línea con su capacidad de ingreso, la familia cumple y eso también para nosotros es una muy buena noticia. Y después hay muchos desarrollos urbanísticos que están en marcha, recién lo decían los locutores de Lotería Nacional, hay más de 3.000 viviendas que se van a sortear de acá a fin de año en las distintas provincias, la primera va a ser en Maipú, provincia de Maipú, estamos haciendo 811 viviendas de una calidad notable que nos va a permitir sortearlas y que las familias puedan pagarla a 20, 30 años. ¿Se acuerdan? Los desarrollos urbanísticos, bueno, ya empiezan a ser realidad. Después de dos años se empiezan a terminar las primeras viviendas y hay 95 que se están haciendo en todo el país y que esperamos ponernos en marcha. Es una tarea compleja, es una tarea que lleva tiempo, que significa disponer de la tierra, significa de todos los aspectos normativos de escritura, la aprobación de los planos y poner un ladrillo arriba del otro, que es una tarea realmente titánica, pero que está siendo valorada por la sociedad y sobre todo el interior de la Argentina. Se ven los cartelitos de Procrear y para nosotros eso es motivo de alegría.